Hola, un saludo cordial para todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora. Información del momento. Hay alta tensión en la zona del Mar de China Meridional. China ha expulsado al buque USS Benfold y Estados Unidos de Safia con misión de seguridad marítima en las últimas horas con el USS Ronald Reagan. Ucrania lanzó ataques con misiles HIMARS en el Donbass. Según Kiev, este es el momento en que sus cohetes alcanzan un almacén militar ruso en Novakakovka, en el sur de Ucrania. Funcionarios respaldados por Rusia afirman que se utilizaron armas suministradas por Estados Unidos. La portavoz de Exteriores de Rusia rechaza que se señale a Rusia como país que amenace con armas nucleares, pero advierte que, de seguir Occidente alimentando la escalada en Ucrania, se corre el riesgo de una confrontación militar de Rusia con Occidente. Tropas rusas avanzan a Esloviants y lanzaron ataques en Dinipro. El presidente ucranio dice que sus fuerzas quieren recuperar territorio. Los invasores ya han percibido muy bien cómo es la artillería moderna. No tendrán una retaguardia segura en ninguna parte de nuestra tierra que están ocupando. Las fuerzas rusas ocupan ya amplias zonas del este de Ucrania. En la ciudad de Severodonetsk ya patrullan barrios convertidos en escombros. Hay nuevo reporte de las autoridades rusas. Al otro lado del río, Lysitschansk, también está en ruinas. Las fuerzas ucranianas se han retirado ante un ataque implacable. Ahora las tropas rusas reparten ayuda a los ucranianos que dicen haber liberado. Representantes del Ministerio de Defensa de Rusia participan en Estambul en las conversaciones con los colegas de Turquía, los representantes de la ONU y la delegación ucraniana sobre la organización de la exportación de los productos agrícolas desde los puertos del Mar Negro. Avanzan diálogos para poder proceder a quitar los bloqueos al transporte del grano desde Ucrania para poder transportarlos al mundo. La delegación rusa preparó y presentó para la consideración un paquete de propuestas para la pronta solución práctica del asunto. Ex asesor de seguridad de Estados Unidos admite que han ayudado a varios golpes de estado en varios países. No es un ataque a nuestra democracia, es Donald Trump actuando en su propio beneficio. Es algo que ocurrió una sola vez en la vida. ¿Por qué en Nueva York preparan a sus ciudadanos para un posible ataque nuclear? Las razones. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Les tengo los detalles en el video. Irán y Rusia acuerdan ruta alternativa para transporte de productos y ser llevados a la India. Colapsa el precio del euro y puede estar en paridad con el dólar. Rusia habla sobre el tema. Se viene la superluna. ¿Horarios y cómo poder verla? Les tengo los detalles. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora. Noticias Internacionales de hoy. Un pulso de titanes del Pacífico. Se vivió en las últimas horas. Y los protagonistas. Por un lado, el destructor de misiles guiados, el USS Benfold de Estados Unidos, que ingresó a las aguas disputadas de las Islas Paracelso en el mar de China Meridional. Y por otro lado, la flota de China del Ejército de Liberación Popular de Xi Jinping. Según el gobierno chino, el USS Benfold no tenía autorización para realizar esta maniobra que puso en alerta de provocación a la soberanía marítima, precisamente al Ejército de la República Popular de China. Lo que conllevó a que desde el Ministerio de la Defensa dieran la orden de que coordinaran una fuerza marítima y aérea con el fin de presionar y amenazar a la flota de Estados Unidos. Sobre la violación del espacio marítimo que estaban cometiendo, acto seguido, proceden a la expulsión del buque de guerra norteamericano de la zona. Desde el Pentágono calificaron estas acciones del USS Benfold como una operación para defender los derechos y las libertades de navegación en el mar de China Meridional. Desde el gobierno de China, a través de Tianhun Li, quien funge como portavoz del Comando del Teatro Sur de China, manifestó a través de CGTN que la maniobra realizada por el buque de guerra de Estados Unidos fue contra la soberanía y los intereses de seguridad del país del Dragón Rojo, socavando la paz y la seguridad en el espacio marítimo del gigante asiático. Así como también señalaron que estas acciones violan el derecho internacional y las normas que rigen las relaciones internacionales y acusa el gobierno de Xi Jinping a Estados Unidos de ser un creador de riesgos para la seguridad en la zona del mar de China Meridional y un destructor de la paz y la estabilidad regional. Estados Unidos en las últimas horas ha dicho lo siguiente respecto a las libertades de navegación en esta zona, diciendo que los reclamos que hace China son ilegales y extensos sobre el mar de la China Meridional y representa una grave amenaza para la libertad de los mares, incluso los sobrevuelos, libre comercio y la libertad de oportunidades económicas para sus vecinos, aduciendo a Estados Unidos que habiendo hecho esta infracción, impugna estas restricciones ilegales impuestas por China, Taiwán y Vietnam. Pero oído a este dato, que estas tensiones fueron con el USS Benfond y se está reportando en las últimas horas que también hay fricciones entre Estados Unidos y China por las maniobras similares realizadas por el buque de guerra norteamericano, el USS Ronald Reagan, con las operaciones de seguridad en el mar de China Meridional, un programa operacional de Estados Unidos que incluye vuelo de aviones, helicópteros, ejercicios de ataque marítimo y entrenamiento táctico coordinado de unidades de superficie y de aire. El grupo de ataque del portaaviones estadounidense Ronald Reagan se encuentra en el mar de China Meridional, donde realiza las operaciones de seguridad marítima, comunicó la séptima flota de los Estados Unidos. El grupo está formado por el portaaviones USS Ronald Reagan, el ala aérea embarcada, el personal de equipo de tareas y el escuadrón de destructores, el crucero de misiles guiados, el USS Antietam, y el destructor de misiles guiados, el USS Higgins. Su programa de operaciones incluye vuelo de aviones, helicópteros, ejercicios de ataque marítimo y entrenamiento táctico y coordinado de unidades de superficie y de aire. Según Estados Unidos, dice, Nuestra presencia en el mar de China Meridional demuestra el compromiso de Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto, declaró el capitán Fred Goldhammer, comandante del USS Ronald Reagan. Cada marino a bordo contribuye a esta misión importante y duradera, mientras operamos en esta región de conformidad con la ley internacional para garantizar que todas las naciones hagan lo mismo, agregó. Estados Unidos hace caso omiso a las advertencias de China sobre la presencia en el Pacífico y busca aumentar sus lazos en esta zona, poniendo las tensiones más altas en las últimas semanas. A través de un comunicado emitido el martes, la Casa Blanca informó que tiene como objetivo aplicar una nueva estrategia para priorizar las relaciones exteriores con los estados del Pacífico en busca de contrarrestar la influencia de China en la región. Esta nota emitida por la Casa Blanca pone de relieve que la administración del demócrata tendría la intención de fortalecer su asociación con las islas del Pacífico, cuya historia con el país norteamericano estarían vinculadas. Inextricablemente, agrega el texto. Tal como le está diciendo también el Washington Post, Estados Unidos busca contrarrestar la influencia del gigante asiático en la zona, ya que China habría llegado recientemente a un acuerdo de seguridad con las Islas Salomón y otros países de la región. Aún no hay respuesta por parte de China a estas maniobras de las últimas horas que se están realizando por parte de la Flota Séptima de Estados Unidos a cargo del USS Ronald Reagan en el mar de China Meridional. A esta hora que estamos grabando el video. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajaroa, calificó de inaceptable los intentos de presentar a Rusia como un país que amenaza al mundo con armas nucleares. En las últimas horas, la diplomática recalcó que el resultado es totalmente inadmisible o inaceptable. Los intentos, según la funcionaria, de tergiversar con fines propagandísticos la lógica de disuasión rusa en el que se sustentan y se apoyan los comentarios oficiales sobre los temas nucleares y presentar al país como una nación que representa una amenaza mundial y que amenaza con armamentos nucleares. La vocera denuncia en las últimas horas que el país del norte y sus aliados provocaron una escalada de la crisis actual e iniciaron un enfrentamiento híbrido con Rusia que ahora pretende mostrar a Moscú ante el mundo como una amenaza con armamento nuclear. Pero ojo a lo que dice la funcionaria. La funcionaria, Slava, aclara pero no descarta que haya un enfrentamiento militar al decir que al provocar a Occidente el agravamiento de la crisis ucraniana y desencadenar un feroz enfrentamiento con Rusia, Washington y los aliados se acercan peligrosamente al borde de un enfrentamiento peligroso militar abierto con Moscú y por lo tanto de un conflicto militar entre potencias nucleares. Y evidentemente un enfrentamiento de este tipo dijo la funcionaria que conllevaría a una guerra nuclear enfatizando la funcionaria Slava, Zaharova, refutando los señalamientos que se hacen con Rusia. Además, refutó las declaraciones de Japón de presentar a Rusia como una amenaza nuclear ante el mundo y en ese sentido la portavoz de exteriores dijo que es desconcertante y decepcionante el tono berigenante que está siendo utilizado en contra de Rusia por el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, en contra de Rusia quien en las últimas horas ha dicho que el uso y la amenaza de armas nucleares por parte de Rusia es toda una realidad. Zaharova recalcó que Occidente y sus aliados solo buscan justificar sus propias acciones que rayan con el extremismo poniendo como cortina o telón la operación militar o invasión de Rusia en Ucrania y que esto sirve para justificar el haber tomado a Ucrania como reno de prácticas para buscar un conflicto a gran escala con Rusia para luego justificar y acusar a Rusia de ese desenlace bélico. Recordemos aquí en el video anterior también sacamos los apartes de lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores con respecto a que la situación actual podría conllevar a un enfrentamiento de potencias nucleares y esta aclaración sale también en las últimas horas en la misma línea de lo que está hablando la portavoz Zaharova desde Rusia pero que no descarta que haya un enfrentamiento entre las potencias una confrontación militar que conlleve a un enfrentamiento entre potencias nucleares que conllevaría a eso a un conflicto bélico nuclear en el caso hipotético. De otro lado el ministerio de la defensa de Rusia en las últimas horas dio a conocer que las tropas eslavas atacaron zonas de puntos militares ucranianos en Dinipro. El ministerio de defensa de Rusia afirma que sus misiles hicieron objetivo en depósitos de municiones en la región central de Dinipro, Ucrania y que eran utilizados para suministrar lanzadores de coides y artillerías armas. También el vocero del ministerio de la defensa de Siberia ha dicho que los ataques los realizaron en puntos de repliegue militares ucranianos y también puntos de repliegue extranjeros. El ministerio también señala que impactó en puntos de repliegue de tropas ucranianas y con patientes extranjeros en la región de Kharkiv. Por su parte las autoridades ucranianas afirman que tres personas murieron y 31 resultaron heridas. Los representantes de la República Popular de Luján en el Centro de Conjunto de Control y Coordinación del Alto al Fuego habían registrado que a las 23.35 hora local de este martes hubo bombardeos en Luján por parte de Ucrania con las cohetes HIMARS de fabricación norteamericana. Los ataques se llevaron con cohetes y unas horas antes Andrei Maranko, un oficial de la Milicia de la República Popular de Lugán informó que las armadas de Ucrania lanzaron el ataque contra una unidad de defensa encargada de garantizar la seguridad de la ciudad. Según las autoridades han tomado las medidas para garantizar la seguridad, aunque se conocen de varios proyectiles ucranianos que han lanzado desde el cielo de Lugán que está controlado por las fuerzas de reserva. Asimismo, se dice por parte de las autoridades de Lugán que Kiev está intentando atacar infraestructuras civiles críticas en la capital, en la República Popular de Luján. Todos han sido frustrados según las milicias populares prorrusas de estos asentamientos a las acciones coordinadas de las fuerzas de defensa aérea con Rusia. Mientras tanto, las fuerzas militares en Tonesc, controlada por Rusia, destacaron que un ataque de las tropas ucranianas con lanzadores HIMARS de producción estadounidense mató el lunes a tres personas e hirió a 39. Las milicias prorrusas, según Hispan TV, en la región de Zaporilla, denunciaron ataques aéreos del ejército ucraniano cerca de la central nuclear de esta región lo están informando este martes. El gobernador nombrado por Rusia en Zaporilla, Jeven Baliksky, el ejército ucraniano ha realizado ataques contra infraestructuras en zonas residenciales y realizó una serie de ataques aéreos cerca de una central nuclear ubicada en el extremo oeste de la región y a orillas del río Diniper. Las explosiones ocurrieron en las inmediaciones de las instalaciones de la infraestructura de la planta de energía nuclear de Zaporilla, lo que creó una seria advertencia de seguridad para situaciones de emergencia, manifestó Baliksky en su canal de Telegram. Las autoridades prorrusas, por su parte, revelan que estos ataques se han llevado a cabo con artillería desde la otra orilla del río, desde la ciudad de Nicopol. Los informes a las instalaciones de esta planta siguen operando todavía con normalidad, aunque uno de los objetivos del ataque ha sido un edificio cercano a la central. Mucha atención porque en las últimas horas hay revuelo por el precio del euro que ha colapsado. Ha caído y prácticamente está a paridad del dólar. El gobierno ruso ha atribuido la caída histórica del euro a las consecuencias económicas de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Este martes el tipo de cambio del euro y del dólar alcanzó por primera vez en 20 años la paridad después de que el euro perdiera su valor, el 0.4% respecto al cierre del lunes y el 12,05% en lo que va del año. Esto está pasando por el tema de las sanciones a la economía de Rusia. El corte del gas por 11 días ha causado temor entre los inversionistas y algunos están pensando que no vuelve el gas y han optado por buscar nuevos mercados de inversión y hay miedo de que haya una recesión en Europa. Y el dólar es el más beneficiado, es decir, los inversionistas del euro se van para los dólares, los mercados de los dólares y aquí pues sencillamente los que ganan son los ricos y lo poco o mucho que tengan los ciudadanos se va a evaporar. Y esto se debe a la guerra ruso-ucraniana y precisamente por las sanciones que se han impuesto a Rusia. Ya muchos europeos, más del 60% de los ciudadanos en el bloque, están cansados de esta situación y están pidiendo que se termine el conflicto entre Rusia y Ucrania, defendiendo los valores y la democracia a costa de defender a Ucrania, pues ya se han cansado. Porque esto pues ha dado efecto a que se suban los precios de los combustibles, los precios de los alimentos, la subida de los precios del petróleo y precisamente quien era el menos beneficiado tendría que ser Rusia por las sanciones y no le han hecho ni media. Al contrario, ha sido un efecto colateral dañino para las economías de Europa. Y todo por el contrario, pues el bloque ha sido el más afectado y su moneda, el euro, es la que está devolvándose estrepitosamente ya que hay también protestas en Europa. El descontento popular se hace sentir en torno a esta crisis económica del bloque europeo y existe la posibilidad, hay mucha especulación de que Rusia pueda cerrar la llave del gas por completo. Hay mucha especulación y esto ha sido algo que ha hecho fugar capitales de Europa a los Estados Unidos. Y el temor a que escasee el gas licuado de Estados Unidos porque se ha colapsado el tema de la exportación debido a la explotación de una planta de gas licuado en Norteamérica, pues esto está pasando también factura. Ya lo hizo con Boris Johnson el tema de las sanciones, tuvo que dimitir y puede cortar más cabezas en líderes de gobiernos europeos si no se hace nada para poder remediar un poco la crisis a nivel mundial que se viene. Dimitri Meldedev, quien es el consejero de seguridad de Rusia, se ha pronunciado en las últimas horas y ha dejado el siguiente mensaje. Los de la Unión Europea se dispararon en la cabeza con la pistola de sanciones y ahora están recogiendo los frutos amargos de la caída de producción, de la inflación supercrítica en la rama alimentaria, de la pérdida de la discapacidad competitiva de sus mercancías y la perspectiva de pasar el invierno en viviendas heladas por falta de nuestro gas. Ha señalado, como lo decimos, el consejero de seguridad de Rusia, Dimitri Meldedev. Mediante un comunicado, el también expresidente ruso ha puesto de relieve que los embargos contra Rusia han sido un tiro que le salió por la culata para los europeos, así como han hecho que el euro tenga este colapso y haya caído drásticamente. Han sugerido a los socios de Rusia que cambien los modos de pago a otras monedas más fuertes que el euro. Divisa que recientemente perdió su valor, Meldedev propone crear un futuro o en un futuro una moneda de reserva entre los países del grupo de los BRICS, compuesto actualmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, al que Argentina también le ha solicitado sumarse. Brasil es noticia en los últimos días porque ha dicho que le va a comprar todo el petróleo que pueda a Rusia, eximiéndose pues de las advertencias que le ha hecho Estados Unidos. Bueno, pero seguimos. Tras el inicio de la operación militar en Ucrania, la Unión Europea y otros países liderados por Estados Unidos han aplicado rondas de sanciones contra Moscú, medidas que el Kremlin han provocado una aliada de inflación a nivel global, así como también están ayudando a la carestía global de los alimentos. Vamos a avanzar con más noticias. John Bolton, ustedes saben que fue ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, ha dicho en las últimas horas que precisamente el gobierno norteamericano en varias ocasiones ha ayudado a promover golpes de Estado. Esta noticia la tiene Hispan TV, dice John Bolton admite, hemos ayudado a muchos golpes de Estado. El ex asesor de seguridad nacional admitió, ayudó a planear golpes de Estado en varios países. Lo dijo a través de CNN este martes, a través del periodista Jake Taper, le dijo a Bolton que no hay que ser brillante para intentar un golpe de Estado. No es un ataque a nuestra democracia, es Donald Trump actuando en su propio beneficio. Es algo que ocurrió una sola vez en la vida. Respecto a esto, Bolton, sin ofrecer más detalles, dijo que no estaba de acuerdo con eso, con los golpes de Estado. Como alguien que ha ayudado a planificar golpes de Estado, no aquí, sino en otros lugares. Se necesita mucho trabajo. Con todo el respeto, no sé si estoy de acuerdo con usted para ser justos. Uno no tiene que ser brillante para intentar dar un golpe de Estado. No estoy de acuerdo. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, ya sabes, en otros lugares, requiere mucho trabajo. Y eso no es lo que hizo Trump. Solo iba a ciegas de una idea a otra. En última instancia, sí impulsó a los amotinados a ir al Capitolio. El ex funcionario norteamericano también habló de Venezuela. Sostuvo que en el país bolivariano, los intentos de Washington en este campo no fueron exitosos. En este contexto, Bolton dijo que no es que tuviéramos mucho que ver con eso, pero vi lo que se necesitó para que una oposición intentara derrocar a un presidente elegido ilegalmente y fracasó, afirmó haciendo alusión a las acciones de la oposición venezolana con Juan Guaidó en 2019 para sacar a Nicolás Maduro del poder. En este contexto, el general retirado de Venezuela, según Hispan TV, Cleber Alcana, reveló en enero pasado que los altos funcionarios de la agencia de la CIA de Estados Unidos estaban al tanto de los planes golpistas para sacar a Maduro del poder. Estados Unidos juega un papel preponderante en decenas de golpes de Estado en todo el mundo a través de extragemas que materializan sus intereses. La implicación de que Washington esté en el cambio de gobiernos se ha realizado a través de acciones abiertas y encubiertas destinadas a alterar la estructura política de los países. Según Hispan TV, las operaciones significativas de la Casa Blanca incluyen golpes de Estado en Irán en 1953, orquestado por Estados Unidos y el Reino Unido, la invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba en 1961 y el apoyo al derrocamiento de Surcano por el general Suarto en Indonesia. Mucha atención porque esta noticia es curiosa en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. En las últimas horas son noticia y tendencia a nivel mundial ya que están preparando allí a la población para sobrevivir a un supuesto ataque nuclear. Dice la nota que el Departamento de Emergencias ha publicado un video con tres pasos. Allí creen importante que los ciudadanos sepan qué hacer en caso de que ocurra algo así, pero también aclaran que la posibilidad de que pase esto en Nueva York o que se acerque a algo así también es muy baja. Nos están poniendo en sobreaviso sobre algo que pudiera pasar desde la guerra ruso-ucraniana. Recorremos que en las últimas horas quien funge como el Ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larrof, ha dicho que Estados Unidos y la OTAN están conllevando a un enfrentamiento de potencias nucleares, más otras advertencias que se vienen dando a conocer a través de los medios internacionales entre las potencias sobre una supuesta guerra mundial. Pues bueno, habrá que esperar, pero aquí se aclaran que esto se hace más como prevención porque se ha publicado un video que es un misterio, dicen los medios internacionales. El Departamento de la Ciudad no dio detalles sobre cómo o cuándo podría ocurrir un ataque nuclear, pero especifican a través de su página web que la probabilidad de que ocurra uno en Nueva York es bastante baja e imposible, pero indican que es importante que los neoyorquinos sepan qué hacer en caso de que ocurra. Coincide que recientemente investigadores de la Universidad de Luciana realizaron simulaciones por computadora para evaluar el impacto de los conflictos nucleares, globales y regionales que llegaron a la conclusión de que cualquier conflicto derivaría en una pequeña edad de hielo en el mundo, que se sumergiría en la oscuridad, las temperaturas caerían en picada y acabaría con gran parte de la vida marina. La guerra en Ucrania despertó los fantasmas de una posible guerra nuclear. Tanto el presidente Vladimir Putin como el ministro de Relaciones Exteriores están advirtiendo que existe un riesgo grave de que haya un enfrentamiento entre potencias nucleares y la preparación de los ciudadanos. Potencialmente complejos no es nuevo. Sin ir más lejos, el año pasado, Austria también tuvo una serie de recomendaciones para que la población sepa cómo actuar en caso de que se produzca un fallo en el suministro de la infraestructura eléctrica. Hungría en las últimas horas también entró en emergencia por la energía, por la escasez de la energía que va a haber en esta zona. En concreto, el gobierno de Nueva York recomendó hacer acopio de una serie de productos para poder subsistir en torno a 14 días donde supuestamente hubiera un ataque nuclear. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar con más información. Irán y Rusia arrancan la primera fase de la ruta alternativa al canal de Suez debido a la guerra ruso-ucraniana. Pues se han cerrado un poco las brechas para poder transportar los productos de Rusia hacia otros países. Prueba de ello es que todavía no han solucionado nada el tema de Kaliningrado para poder transportar los productos en esta zona. Pues bien, Irán y Rusia han acordado esta primera fase. Activan oficialmente este corredor del norte-sur con llegada al primer cargamento ruso al país persa para trasladarlo a la India. Se habla de un tren de carga ruso que tiene 39 contenedores. Este martes llegó al cruzo fronterizo de Sarans en el norte de Irán con la meta de transitar hacia el puerto sureño de Bandar Abbas. Desde ahí llegará a su periplo hacia el puerto indio de Navasheva. Este primer marca el inicio del tránsito a través del flanco corredor internacional del transporte un importante hito que según los expertos conduciría a un significativo comercio entre los países de la región. Los medios hablan que el primer vicepresidente iraní junto con los ministros de carretera de desarrollo urbano petróleo industrias minicomercio y agricultura así como el vicepresidente de ciencia y tecnología ha asistido mediante videoconferencia a la ceremonia de la llegada del primer cargamento ruso al territorio iraní pues han hablado han enfatizado sobre la determinación del gobierno persa de expandir el comercio con los países vecinos. El cargamento ruso contiene materiales de construcción para entregar a un cliente indio que comenzó su viaje el 27 de junio recorriendo 3.800 kilómetros a través de Kazajistán y Turmaikistán antes de llegar a Irán. Las autoridades iraníes estiman que el tren llegará a Bandar Abbas después de una trayectoria de 65 horas. Teherán y Moscú están cooperando en el sector marítimo como también para ayudar o utilizar el mar del caspio para cortar la ruta del tránsito que existe entre Rusia y la India los dos aliados miembros del grupo BRICS integrados además por Brasil, China y Sudáfrica. Teherán asegura que la ruta comercial la India-Irán-Rusia se puede servir como una alternativa rentable y de bajo riesgos. Según las autoridades iraníes el corredor conecta a Rusia y al este de Europa con la India y China a través de Irán y puede reducir el tiempo del transporte de la India a Europa en 20 días y disminuir los costos en un 30% en comparación con la ruta tradicional actualmente en servicio. Las conversaciones sobre el grano ucraniano están en marcha a través del ejército según lo ha dicho el Kremlin las delegaciones militares de Rusia Turquía y Ucrania y los representantes de la ONU se reunirán en Estambul este 13 de julio para discutir las exportaciones de granos desde los puertos ucranianos a los mercados internacionales. El Kremlin no dice nada sobre las conversaciones de exportación de granos porque está en manos de los representantes militares dijo Peskov en las últimas horas pero se ha dicho que el esfuerzo estaría llevándose a cabo a través de los militares y ellos presentarán información a medida que surja la necesidad dijo el portavoz. señores y señores en las próximas horas la superluna conocida como la luna del ciervo o luna del trueno iluminará el cielo de nuestro planeta este miércoles alcanzando su punto máximo de brillo a las 18.37 los aficionados deberán mirar hacia el sureste después de la puesta del sol para ver cómo se eleva en el cielo la superluna se define como cualquier luna llena situada a una distancia de al menos 90% del perigeo es decir el punto en el que la luna está más cerca de la tierra la luna del ciervo como la han llamado la de este 15 orbitará más cerca de nuestro planeta que cualquier otra luna llena de este año estará a 357.418 kilómetros de la tierra lo que la convertiría en la mayor y más brillante superluna del 2022 dado que las lunas llenas dominan el cielo nocturno y ocultan objetos más tenues es un buen momento para centrar los esfuerzos observando y usando los propios ojos prismáticos o un telescopio para examinar las características este miércoles la podrán ver las tierras altas y bajas de la superficie lunar que pueden adoptar ciertas formas con significados culturales prismáticos o con un telescopio se podrán apreciar detalles de los cráteres montañas crestas y otras formaciones a qué se debe el nombre la luna del ciervo hemos indagado y pues se habla de que hay tradiciones de nativos norteamericanos y julio suele ser el mes en que la nueva cornometa de los ciervos emerge dentro de una capa de piel aterciopelada de ahí los nombres de esta superluna mientras el nombre de luna de trueno se debe a frecuentes tormentas eléctricas que ocurren durante el cálido y seco mes del verano boreal a la hora que se puede ver la superluna del ciervo es una de las cuestiones más relevantes en el país donde se puede ver a partir de las 20.37 por ejemplo en España pero no solamente se verá en España sino que se verá en todo el planeta en Argentina la pueden ver desde las 15.37 en Perú desde las 13.37 Chile a las 14.37 en Colombia desde las 13.37 en México 13.37 Estados Unidos a las 11.37 como lo decimos en España la pueden ver a partir de las 20.37 la luna del ciervo en todo el mundo que la podrán apreciar este viernes 15 de julio llegamos a la parte final a ustedes muy amables y muchas gracias si son nuevos los invitamos a suscribirse al canal activar la campanita roja de notificaciones y si tiene relevancia este contenido nos acompaña con la manito arriba muchas gracias a todos ustedes Dios los bendiga y gracias por apoyarnos viendo este contenido a diario un abrazo para todos noticias de hoy